Cayetano es un santo italiano, primero fue abogado, luego fue sacerdote, se ordena sacerdote en Roma y optó por vivir de la divina providencia a semejanza de los apóstoles, digamos, quería renovar y revitalizar la iglesia del siglo XVI. Y él muere el 7 de agosto de 1547, por eso se celebra el 7 de agosto su fiesta, en Nápoles, y muere pidiendo por la paz en Nápoles. Y él el 6 de agosto ofrece su vida por la paz, en Nápoles estaba involucrada en una mini guerra que casi se despierta ahí porque estaba gobernada por los españoles y la Inquisición romana quiso tomar Nápoles y casi se arma, se van a los enfrentamientos. Él ofrece la vida por la paz y muere el 7 de agosto de 1547. ¿Actividades para el día 7? El 7 de agosto empieza a las 0 horas, con la misa de las 0 horas se abre el templo y después la primera misa de la mañana a las 6 de la mañana va a haber una misa por hora hasta las 12 inclusive. A las 15, Monseñor Eduardo Liceo Martín preside la procesión y celebramos la misa en la Plaza Libertad a las 15 y 30 y después tenemos una misa por hora también desde las 17 hasta las 21.